Eh... ¿Qué tal? ¿Qué? Feliz año. Ah, te escuché todo ligueado también yo. Feliz año, feliz año. ¿Estás listo para jugar? Feliz año, men. Pero feliz año, hermano. Pan y Federico. ¿Quiénes son esos? Los protagonistas del juego, hermano. ¿Quiénes son esos randoms? Aquí no. Pan y Federico, los protagonistas del nuevo juego de pingüinos. No son Pan y Federico, men. Es la traducción al español a España, ¿viste? ¿Qué tal, Duxo? Era una musiquita como la de Goomba. Desde el año pasado no hablábamos. ¿Qué pasó? Chat, del día de hoy vamos a jugar Bread and Fred. Es un juego cooperativo de dos pingüinitos que tienen que escalar una montaña. Respeta su nombre, por favor. Es Pan y Federico. Pan y Federico. Así es. ¿Cómo se juega? Siento que ese juego me va a recordar a los conejitos. Sí, yo también. Yo también, la verdad. Aunque acá hay un objetivo que es llegar a un lado.